Ya contamos con toda la gran variedad de bonitas piñatas Necesitas un spot, nosotros te lo grabamos Un nuevo concepto en piñatería Tenemos para tu fiesta Lo mejor en elaboración de piñatas de tus personajes favoritos Todo lo que tú te imagines Necesitas un spot, nosotros te lo grabamos Nosotros te lo grabamos Para esta Navidad y Año Nuevo ya contamos con la piñata perfecta para celebrar en mi familia Nosotros te lo grabamos Piñatas tradicionales de estrellas de 7 picos con los mejores precios y diseños Además contamos con piñatas en forma de Santa Claus Renos, muñecos de nieve, estrellas de 4 y 6 picos Y mucho, mucho más Necesitas un spot, nosotros te lo grabamos Atención de lunes a domingo En la calle Carlos Amadrazo, esquina con Emiliano Zapata O visítenos en nuestra segunda ubicación Frente al parque central de Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo les desea La familia Bautista de la Cruz Arte Piñatas Bautista ¡Feliz Navidad! Producciones 2PJ Marketing, diseño y difusión ¡Feliz Navidad! Más redes sociales ¡Feliz Navidad!